De esta forma, un trabajador que tenga derecho a 12 días el próximo año, el patrón podrá darle dos periodos de 6 o 6, 3 y 3, no sé, como acuerden, programen y convenien en mutuo acuerdo. Es un acuerdo entre ambas partes, pero la ley Feria de Trabajo lo que va a señalar de aprobarse la reforma, como está programada en esos días, no puede pasar de aquí al 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre se cierra el periodo ordinario del Congreso, es que se aumenta el número de 10 de vacaciones, primer año 12, segundo año 14 y así sucesivamente, pero continúe la disposición de que pueda convenirse al menos 6 días continuos. Gracias.